¡Oh! 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 ¡Dime! ¡Dime! ¡Es que me da cosita! ¡Ajá! Con sus clientes van así, y yo buscándolo. Siempre me estaban haciendo así. Hablando, hablamos. Hablando de qué? De calentamiento global. ¡Ajá! ¡Papá! ¡Esta es una buena! ¡Ajá! ¡Usted le está mandando una charla! ¡A toda esta gente sobre el calentamiento global! ¿Qué gente? ¡Como que que gente! ¡Pero usted no está haciendo otra gente! ¡A presentar! ¡A presentar! ¡Ahí están los chicas que me gustan! ¡Aquí yo como tipo igual a Cana y yo le estaré aquí! ¡No! Ay, espérate. Huele, huele, huele. Huele bien. Ay, ay, amor, ay, ay, me he tomado una copa mala, mirela aquí. Ay, doña. Me acompaño. Estamos ya estamos aquí, yo quiero con mi vida entera. ¿Qué vas a hacer? Por favor, rápido. Amor, ¿puedes corresponderme? ¿Quieres ser mi nombre? No, total, usted no va a ir tu diente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no nos deja hablar. Bueno, ya, es como sea. Nosotros estamos aquí para presentar. Para que se nos venimos. Estamos representando desde el festival de Camino de Vecasar. Un nuevo aplauso, por favor. Para que se nos avance. Danza. Teatro. Los niños de Valencia. ¿Sí? No, no. Mire, yo. No, usted está comentando. Mínimo, a presentar, ¿qué se va? Teatro. Tien a mí. Disculpenos, ¿qué eres? No, no, sabe. Venga, la opción. ¿En interiores? ¿En interiores? Gracias. 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 Mmmm. ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Quieren más? ¡Sí! Entonces prepárense porque apenas estamos empezando A continuación vamos a ver Nuestras estudiantes de folclor De danza Algunas obras teatrales También nuestra acostumbrada Vale, parte estudiantil de música A cargo del profesor Juan Evangelista Rodríguez Que nos tiene varias presentaciones Y con cubrir navideño Se sienten los aires de navidad Y que bueno poder compartir Una vez más con ustedes En esta tradicional presentación navideña Que siempre realizamos año tras año Con el objetivo de que ya Los padres y las madres De nuestros estudiantes Y estudiantes Puedan pues ir apreciando Lo que van aprendiendo en nuestra escuela ¿Cómo se siente? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se sienten con lo que están aprendiendo Sus hijos e hijas? ¡Sí! Bien, ustedes saben que están En una institución legendaria Tradicional Cumbre en lo que es La discusión y la promoción De los principales valores artísticos De nuestra ciudad de Santiago Y de la región norte La institución patrimonio de esta ciudad Y del país Que fue fundada en 1931 Por el músico Juan Francisco García Y que en todos estos años Y en todas estas décadas Pues ha dado fruto A grandes luminarias del arte Como Johnny Morel Quillo Pérez Jacinto Domínguez Y todo esto Que todos estos grandes artistas Maridalia Hernández Pepean El cuadro de locutores Apeco El Viral Y con López Que son parte también De nuestra plantilla Y cómo mejor que terminar Este año 2012 Un año donde hemos tenido Muchas actividades En este año 2012 Pues pudimos celebrar Gracias a Dios Nuestra cuarta graduación De Bellas Artes Santiago Con una población estudiantil Que recibió Unas 111 certificaciones La graduación más grande De las cuatro que hemos realizado En estos cinco años Para los padres y las madres Que son nuevos En nuestra institución Que no saben Que Y que no saben Cómo estaba En nuestra escuela Pues Tenemos cosas positivas Que decir Sin mirar atrás Y es que Desde que estamos En la gestión De la dirección De la escuela Pues hemos tratado De preocuparnos Sobre todo Por recatar Esa certificación Que tenía un buen tiempo Que no se daba Y cuando hablo De estas graduaciones Es un logro Grandioso E histórico Para no solamente Para nosotros Sino para la institución Porque sus hijos Y sus hijas Cuando culminen Sus estudios En nuestra escuela No van a recibir Cualquier título Estamos entregando Estamos entregando Una certificación Avalada por el Estado Dominicano En un nivel básico Para las áreas De teatro Música Artes visuales Y danza Única en el país Y la primera graduación Nosotros la llevamos a cabo En el año Exactamente 2008 Cuando iniciamos Meses después Nuestra gestión Y ya tenemos Cuatro años Celebrando Esta graduación Y siendo Siendo pioneros En el país En dar la certificación Para los niveles básicos Del actual sistema nacional De la formación Artística Especializada Así que por eso Necesitamos Que todo esto Sea compensado Con horas de estudios Con prácticas Con entusiasmo Con deseos No solamente Por parte de sus hijas Y sus hijos En el día a día De sus clases Sino por ustedes mismos Como padres y madres Y como ya Que forman parte De esta querida familia La familia De la escuela De Villasante de Santiago Además de esa graduación Realizamos este año Con una serie De actividades bellísimas Unas 53 actividades Nuestros estudiantes Fueron al Centro Cultural Perelló En Baní Fueron al Teatro Don Bosco En Moca Tuvimos prestigiosos Invitados este año Como Fran Peroso Iván García Recientemente Celebramos el Día del Músico Con uno de nuestros Regresados Meritorios Ben Vianzán Y también invitamos A Rafaelito Mirabal Como distinguido Músico Representante Del jazz En el día de ayer Teníamos a la mañana La reconocida maestra De las artes dominicanas Rosa Tavares Y Jacinto Domínguez Que son frutos De nuestra escuela Y que han Su nombre Lo han puesto En grande Y en alto En todas las que son Las páginas De las artes dominicanas Y bien Este año Pues lo clausuraremos Con este evento Espectáculo navideño Y en el año que viene Pues también tenemos Muchas cosas interesantes Les cuento Un adelanto En febrero Vamos a celebrar El Bicentenario De Duarte Con varias obras Teatrales De tipo patriótico Todo el mes de febrero Y también Poesías Así que están Todos invitados Para reconocer Y resaltar Este baluarte Dominical Héroe nacional También Pues vamos En abril A realizar Nuestra acostumbrada Presentación De danza Que posiblemente La hagamos También aquí En Casale HIC Del Centro de la Cultura Que siempre nos acoge De forma Siempre tan agradable En marzo Tendremos también Nuestro acostumbrado Festival de teatro Divina Gómez Lo hemos bautizado así Ya que Divina Gómez Fue una de las Primeras maestras Fundadoras De este departamento En nuestra escuela Este año También Los estudiantes En marzo Van a ir A San Juan de la Maguana En este ¿Verdad? Bueno pues Esperamos contar Con los servicios De ustedes Pero allí Se va a estar Celebrando El cuarto festival De las escuelas De Bellas Artes Y siempre Participamos Y este año Pues también Lo vamos a trasladar A San Juan de la Maguana Porque es Indiscutiblemente Vital Que nuestros estudiantes Tengan este tipo De contacto Con el público Este tipo De interacción Tan positiva No es una meta Para promover la escuela Sino para que ellos Vayan dando pasos En su futuro Su futura carrera artística Como una forma De iniciarse En sus diferentes áreas También Vamos a tener Pues nuestra Acostumbrada presentación De fin de año Y vamos a celebrar Con Dios mediante Nuestra quinta graduación Y va a ser Todo eso Que vamos a cerrar Con broches De oro El año que viene Con Dios mediante Nada más y nada menos Que con una presentación Grandiosa En el gran teatro Del Cibao En la sala Y la restauración Que es su sala principal Y nos esperamos por allí Necesitamos llenar esa sala Necesitamos llenar esos 900 asientos Que creo que tienen Bueno creo que solamente abajo Hay 900 asientos Necesitamos rebosar esa sala Porque necesitamos dar Sentir Transmitir Transmitir Difundir Y promocionar Los valores Más importantes Que cultivamos En la escuela De Bellas Artes De Santiago Los valores Artísticos Que engrandecen No solamente Nuestra ciudad Sino nuestra nación Quiero agradecer Antes de finalizar A los profesores José Luis Jureña José Rival Santana Elvira Gullón Natividad Fernández Rosa Rosario El hidropeya Batista Yocasta González Alba Peralta Y otros más Que con mucho empeño Han logrado Sacar adelante Sus hijos Muchos con apenas Dos o tres meses Y que lo están presentando Muchas gracias Por asistir A este espectáculo Navideño Nos esperamos En la tarde En la tarde En la tarde En la tarde Nuestras clases Y el próximo Cuatrimestre Ojo Estudien en Navidad Porque los ensayos Del segundo Cuatrimestre Inician a partir Del martes Ocho de enero Muchas gracias Mi nombre es Del mario Honor El final Y mis puertas Las puertas De nuestra oficina Están abiertas Para todo aquel Con todos Y hoy Con los amigones Elvira Grillo Buenas noches Gracias ¡Aquí! Tomatico, tomatico, si me compras una tédumpecito, tomatico, tomatico, si me compras una tédumpecito, tomatico, tomatico. ¡Aquí! Tomatico, 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 tomatico Escovita exercise manage网iezos, escovitaこんにちは. 10 pesitos, la escabita, la escabita, mamá Triciña, para la raquilla y la piquiña, para la raquilla y la piquiña, para la raquilla y la piquiña. La mañada, es guapa. La mañada, es guapa. La mañada, es guapa. ¡Lipiosa! ¡Ay, gallo, ay, gallo, ay, gallota! machata, pa' que hay servo, hay servo hay servo, hay cebolla hay pimpinga hay pimpinga, pimpingota machata, pa' que ay talla hay talla hay talla hay tallota hay pimpinga hay pimpingota Beli Sugiu ¡Majal! Llevo la soja de teirebaño ¡Vecina, vicina, sale la que yo saludo me voy a querer ¡Llevo la soja de teirebaño! ビerna, maz Restaurant ¡Vecina, vecina, bacane! Llevo la soja de teirebaño Y en Alemania還是ちょっと Llevo la soja de teirebaño Llevo las hojas desde el baño. Llevo las flores, que me compra una y le doy amores. Llevo las hojas desde el baño. Llevo las hojas desde el baño. Llevo su majarete. Lo llevo tu bien marco. Majarete, lo llevo a vivir abajo. Compre su majarete. Majarete. Salta vecina que se lo compre chiquito, vaya, me diga, no, como usted lo tenga, salta que le doy lo que usted quiera, salta vecina que yo sí que la pongo a pasar con el oro, compro oro, compro oro, compro oro, salta vecina que aquí llegó el compro oro, rompe el pedido, salta vecina que aquí llegó el compro oro, rompe el pedido, salta vecina, tomatito, tomatito, que me compró un oro y un pesito, ay, la tomatito, que me compró un oro y le doy un pesito, tomatito, somatito, que me compró un oro y le doy un pesito. Gracias. venga las flores! venga las flores! venga las flores! me acompaño me pongo al helado me da calor me pongo el teatro me da el sol me tengo un ojo se llama leo cuando lo veo me da mareo ¡Prim, pim, pim, me tangoneo! ¡Prim, pim, pim, me remeneo! ¡Prim, pim, pim! ¡Prim, pim, pim, pim! ¡Prim, pim, pim,見て! Gracias. 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 No podré escucharme. Es que estoy torno en el oído. Señor, usted sabe dónde queda la estancia de los peones. Ay, señor, me llame la garganta, mis pedones. Sí, me llame la garganta, mis pedones. Le mandaré el ejemplo para que los podáis. Nueve. Nueve lenguas. ¿Tanto no puede ser? Sí, señor. Esa es una mujer. Ah, hola. Mira, mira. Mira, mira. Trae dos cositas de los dobles para ser señores y hijas. Ay, maría tantísima. ¿Con qué te gusta? ¿Quién quiere tener en la gente conectar? Igual que no te gusta. Yo lo que hiciste en costa era mariquita. Mariquita. Esa mujer ya más gorda que yo también. Otra mariquita. Mariquita. Mariquita, déjame. Mariquita. Como usted dice, la estancia de los dobles está a nueve. Ajá, porque señor, nueve vuestros ratitos. Es lo que haganse de mis menos porque es de mi cita. No, Cristiano, regala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero mamá, ¿cuántas veces le tengo que decir? Que no me mueren los pies, de mí nada. ¡Eso es lo que yo les digo conmigo. Pero si no le trae ninguna, ¿cómo quiere que diga? ¿Qué quiere, señor? Hay que llevar y quita. ¿Cómo es que se quita? ¿Cómo es que se quita? ¿Dónde se alucinan a los nueve de ellas? ¿Qué quiere que se quita? ¿Qué quiere que se quita? ¿Qué quiere que se quita? ¿Qué quiere? ¿Tampoco a todas las personas? Mire, todavía no voy a ganar un minuto, señora. ¿Quién sabe cómo estará en estos caminos? Mire, 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 mire. Yo no presento a su especial. Yo solamente me he invitado a quien le sabe. Ya la fecha sigo, yo y él. Por la carretera a la derecha. Y ahí le están hacia los leones. Ay, sí, señor. ¿La trata? No lo hago. No entendí a los todos. No está bien, gracias. Ya la señorita va a subirlo. Por la carretera a la derecha. Ay, sí. Yo no pretendo decir que se quita a mi hija, porque sería con el indústico de toda la fecha. Sí. Muchas gracias. Y ahí ya lo subo a la señorita. Pero es una molestia. Mire, mame, ¿qué será? Que es un buen más prohibido. Sí, soy mujer. ¿Qué fue? Ajá. Soy mujer. Pero me encanta. Y va a ir a la compañera, que me lo salió a todos. Sí, mamá, déjalo que se vaya a tosar. Aquí a nadie le duelen lo bien. Sí, mamá, déjalo que se vaya a tosar. No quiero concerrarnos. Vivir aquí, pero hay un infierno. ¿Qué, mujer? ¿Qué fue? ¿Me está hablando de gobierno? ¡No! ¡No! ¡A la COVID! 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Amélia! ¡Qué sorpresa verte tan sola el día de Nochebuena! Como una infeliz sancionada! Me da la misma pena que sentir una vez, paró de la vida de París. La novia leía un periódico político mientras el novio jugaba el villano dijo, ¡Vaya! ¿Cuál será la confinación que el dinero espera a este matrimonio con semejante frío? Pero bueno, no es el mismo padre. ¿Sabes familia? No era la primera vez que ver, perdónale. ¿Recuerdas? En eso comer casadas y tener un hogar. ¿Recuerdas las navidades pasadas? ¿De dónde en qué era? En la casa de campo de los padres de su prometido. ¿En qué estima tenías entonces la felicidad del hogar? ¿Hasta pensaste dejar el teatro? Sí, mi querida Amelia. Lo mejor que puedes tener después del teatro es una familia e hijos. Pero no, tú no entiendes esas cosas. Mira lo que he comprado para mis chiquillos. Esta es para Lisa. Es de la suelta en los ojos y mueve la cabeza. Sé que les va a gustar. Y esta es para Maya. Es una escopeta de pistones. ¿Te has asustado? ¿Pensaste que te he querido matar? Si fueses tú quien intentaste matar, me sorprendería menos. Ya. Mira, ¿qué he sido yo quien te controles los caminos? Y estas son para vos. ¿Ves qué pie tan chiquitín tienes? Y cuando te coja, te va a dar el caldo. ¡Atiéndeme! Así pasale a mi marido. Estas estúpidas en piernas, no aprenderán a hacer un café en su vida. No han sabido entender la estufa con mis debidos. Y cuando entiendes de aire con la ventana, y sienten frío en sus pierditos. Estas estúpidas en piernas, no han sabido hacerlo en la chimenea. Pero, ¿sabes qué? No está bien, ¿qué es el acto de marido? Al fin, es un esposo seccional, marido modelo. ¿Te haría bien tener un esposo así, Amelia? ¿No cree? Todas están locas por él. ¿Crees? Que porque trabaja en el ministerio, tiene influencias en el teatro o algo así. Todas andaban tras de él y han querido tenerlo. Si mal no recuerdo, hasta tú quisiste aprender. Vengan a almacenar esta noche, Amelia. Así, me demostrarás que no nos quieres mal. No me quieres mal a mí, por lo menos. Me resuelva, pero hasta la vez estaré enojada contigo. Ya, porque he sido yo que te pudo en tu camino. Tal vez no vienes porque estás enojada conmigo. Tal vez te he hecho. ¿Por qué callas? ¿Por qué no dices nada y no te vas a hablar sola todo este rato? ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla todo! Pero por eso, por eso, por eso, por eso es que teníamos que ir a vacacionar en la domedad. Porque tú no soportas el agua del mar. Por eso es que yo tenía que usar la ropa que a mí te gusta. Ves los colores que prefieres. Ves las bebidas que prefieres. Comer tus manjares predilectos. Por eso es que tuvimos que llamar en fila a mi hijo. Porque así se llamaba tu padre. Todo absolutamente venía de ti hacia mí. A tus pasiones. Tu alma penetraba en mí como un gusano en una manzana. Un gusano en una manzana. Y roía, y roía, y roía, y roía. Hasta que ya no quedaba más en mí, más que un polvo negro. Un polvo que no sirve para nada, Amelia. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio, Amelia. Te odio. Te odio, te odio, te odio. Pero, ¿sabes qué? Al final me das pena. Porque tú nunca te piste aprender nada de nadie. Yo me quedé con todas tus cosas y tú nunca pudiste aprender nada de mí. No fuiste capaz de tener un hombre a tu lado. Ni de traer al mundo un pequeño esquí. A pesar de que así se llamaba tu padre. Yo soy la más fuerte. Y tú no eres nadie. Y ahora, me voy a casa con mi marido. ¿Sabes qué? Me quedé con los culipanes. Me quedé con los culipanes. Gracias. 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 Gracias.